La administración Biden lanzó el miércoles un plan que busca reducir la tasa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos en al menos un 50% durante los próximos 25 años. El esfuerzo es una continuación del programa Cancer Moonshot de 2016 que el presidente Joe Biden dirigió como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. El mandatario también pidió al Congreso que proporcione 6.500 millones de dólares para impulsar la investigación médica a través de una nueva agencia denominada la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud. Por otra parte, el mandatario estadounidense enviará alrededor de 2.000 soldados desde Carolina del Norte a Polonia y Alemania esta semana y además trasladará aproximadamente 1.000 soldados con base en Alemania hacia Rumania. Así lo dijo el miércoles un alto funcionario de la administración. Biden ha dicho que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania para luchar contra ninguna incursión rusa, aunque Estados Unidos ha estado suministrando armas a Ucrania para su defensa. Por último, una fuerte tormenta invernal con millones de estadounidenses en su camino dejó una mezcla de lluvia, lluvia gélida y nieve en el centro del país, mientras las aerolíneas cancelaron alrededor de 8.000 vuelos. Las autoridades pidieron a las personas que no salieran a la carretera y las escuelas cerraron sus recintos. El mal tiempo comenzó el martes por la noche y continuó el miércoles y ha dejado una larga lista de estados desde Nuevo México a Colorado y Maine bajo alertas y avisos de tormenta. Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana y Michigan han dejado en algunos lugares hasta 56 centímetros de nieve. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.